Si durante varias semanas hemos hablado del reinado de Intensamente 2 en la taquilla mundial, un nuevo contrincante ya llegó para desbancar a Pixar y Disney. Mi villano favorito 4, la cuarta entrega de la saga animada, ya suma a nivel internacional una cantidad de 229.5 millones de dólares. A tan solo pocos días de haberse estrenado, DreamWorks Animation confirmó que está en marcha la quinta película de Shred, con el regreso de las estrellas, Mike Myers, Eddie Woodbury y Cameron Diaz. Y aunque aún falta un poco de tiempo para que la secuela sea lanzada, los actores ya se encuentran grabando sus voces. Se lanzará en julio de 2026. El actor Benji Gregory, conocido como el niño de la familia de la serie Al, fue encontrado sin vida en su coche, su hermana Rebecca, confirmó la noticia y reveló que fue encontrado en un estacionamiento en Arizona, junto con su perro, quien también murió. La actriz Shred Duval, famosa por su papel en la película El resplandor, murió a los 75 años por complicaciones de diabetes, según informó su pareja. La cantante Katy Perry sorprende a sus fans en sus redes sociales, pues compartió un adelanto de su próximo disco 143. Se cree que podría presentarse en México. Decidida a reactivar su faceta pop, a la par de llevar alegría como la reina de los niños, Tatiana está preparada para ofrecer una serie de conciertos retro y un nuevo álbum de la mano de Bobo Producciones. Concierto de la Cielos 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 de la C